Y abrimos el capítulo del torneo argentino B para ver una nueva derrota de Alumni quedando en la última posición. Ahora Alumni no levanta cabeza definitivamente, después del triunfo en Copa Argentina parecía que iban a cambiar los ánimos. Definitivamente no pasó nada, pasó caminando el delantero de Newbery de Venado Tuerto y definió de manera excelente, sin respuestas para Jonathan Escalzo Franulic sobre los 17 minutos de la primera parte y con este festejo ponía el 1 a 0 que a la postre sería definitivo. Fíjate cómo pasó en un tranco, definitivamente se lo comió a los defensores y tocó al gol. Le dio un pase a la red sin demasiada violencia, tocó al vacío, así conjunto de Venado Tuerto se ponía 1 a 0 en el partido. Un encuentro donde Daniel Asenjo, árbitro del partido, iba a tener cierta incidencia que no pudo controlar. Este tumulto, primero, vamos a encontrar esta patada. ¿Es patada? Es cierto, le tira. No vamos a negar de que le tira, pero no lo toca. Cierto que el árbitro puede juzgar la intención, pero después no me vengan con que ese muchacho que está en el suelo recibió una patada porque está exagerando como si lo hubieran asesinado. Y nada de eso pasó. Era amarilla. Escalzo por 1, escalzo por 2. Esta jugada ya estaba en posición adelantada, pero vale para la del Johnny. Esta patada es criminal. Yo no puedo creer la patada que pega a Cavarone y que el árbitro del encuentro no sanciona con nada. Levantan los bracitos. El defensor de Alumni se lo quiere comer. Mirá este ayudante de Venado Tuerto que se metió en la cancha. Por supuesto lo tendría que haber echado, pero el defensor de Alumni, mamita querida, la patada que mete es infernal. La policía adentro, un desastre. El árbitro expulsó a un jugador que no debería haber expulsado y en esta que era, pero roja y media, no la cobra. Es increíble. Y en esta lo terminan expulsando a Vega. Se fue de boca con el Iña y le dijo así, andala de... Así, bueno, acá parece que viene expulsado, no lo podemos corroborar, pero tarjeta roja para el central de Alumni. Alumni terminó con nueve jugadores en el último puesto del partido de la tabla, digo, y además el único partido que ganó en la primera fase fue frente a este rival. Volvió al último puesto Alumni. ¡Gracias!